Increíble, pero cierto, en el mes de la patria, por primera vez en Bella Unión, Arequipa, llega el mejor evento latinoamericano que nadie le olvidará. Sábado 21, 21 de julio, en el local deportivo cultural Bella Unión, será un concierto inolvidable, con la magia del sentimiento. ¡Séptate todo el mundo! ¡Dúo Encantos! ¡Sí! ¡Dúo Encantos! ¡Con sus éxitos que enamoran! ¡Maldito licor! ¡Te odio y te quiero tanto! ¡Maldito licor! ¡Quítame la vida! ¡Quítame la vida! ¡Pura mentira, estás tú! ¡Mentiras! ¡Dúo Encantos! ¡En única presentación! ¡Junto a ellos, los más reclamados! Los Runas Pasará, que pasará, algo pasa en mi corazón ¡Sí! ¡Los Runas! Escenario panorámico, sonido digital, pantallas LED, seguridad total. Sábado 21, 21 de julio, en el local deportivo cultural Bella Unión, será un concierto para el recuerdo. ¡Dúo Encantos en Bella Unión! ¡Los esperamos!